Y en este segundo bloque de información regional le comento que a pesar de haber enviado varios oficios a la Secretaría de Educación Pública solicitando un maestro para más de treinta alumnos que carecen de él, bueno pues padres de familia pertenecientes a la escuela primaria José María Morelos en la Junta Auxiliar de Santa María Moyo Tzingo, denunciaron maltrato infantil por parte de un docente temporal que pertenece a esta institución educativa, no es el primer caso de maltrato, hay diversos señalamientos pero bueno mientras el ex titular de la Corte 18 estaba en actos proselitistas y de política ahí en primera fila buscando un hueso, bueno pues esto pasaba a ver si ahora quien se encarga de ser, bueno pues el representante de la Secretaría de Educación Pública del Estado o de Darío Carmona en el municipio atiende estas denuncias y necesidades de docentes o de maestros en la región de San Martín Tex-Malucan. Toda la información con Aurelia Navarro. Poco más de 30 alumnos de la escuela primaria José María Morelos en Santa María Moyo Tzingo acusan en presencia de sus papás que sufren agresiones físicas por parte de un docente que los cuida de manera temporal debido a que desde el mes de febrero no cuentan con un maestro de planta, lo que causó el enojo de los padres de familia. De esta manera los afectados calificaron de inútil el haber girado oficios a la Secretaría de Educación Pública en el Estado solicitando a un docente para los más de 30 alumnos de esta primaria. Una de las madres de familia manifestó su inconformidad de la siguiente manera. Lo que queremos es un maestro que ya tenemos desde febrero y no tenemos nada de solución de la SEP y lo que pedimos queremos el maestro, no es justo que cómo los encuentran ahorita a los niños, entonces pues queremos la solución de la SEP, ¿cuándo va a llegar el maestro? Porque la verdad estábamos pagando, pero muchos padres no pagan, entonces no es justo que no tengan clase de los niños, ya los vio cómo están. Como parte de los testimonios, una de las alumnas refirió lo siguiente. Yo opino que todos ya traigan el maestro porque estamos bien aburridos, luego andamos aquí por aquí y no les hacen caso, hasta el director ni los, el director hasta, hasta el director ni hace nada, nomás está allá y no los da ahí un maestro. Al respecto, el titular del Acorde 18, José David Morales Díaz, se limitó a referir lo siguiente. ¿Qué tendrá que normar la forma en que se conduce la escuela primaria José María Morelos, con clave 2010 PRO-318F, ubicada a un costado de la presidencia auxiliar de Santa María Moyotzingo, institución que hace menos de dos meses denunció un desfalco por más de 70 mil pesos hecho por el tesorero. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.